Música Mejorar las habilidades de los trabajadores y ubicarlos en un empleo ideal para ellos fue la idea del Sena Medellín, que de la mano con varias empresas que conforman la red de ensamble de la ciudad crearon una escuela de habilidades y destrezas. Un convenio que trabajamos con la red de ensamble, que son seis empresas, la ciudad de Medellín y Colombia. Está ASEP, está Mitsubishi, está Acatemotos, está Yamaha, está la Renault y está Uteco. Nos unimos para crear un centro de destrezas habilidades para mejorar la productividad en los procesos productivos de estas empresas. Por medio de esta escuela y con el uso de la tecnología, se identifica cuáles son las competencias específicas de las personas con el fin de ubicarlas en un puesto de trabajo para el cual sean exitosos, mejorando la calidad de vida del trabajador y la competitividad de la empresa. Hay personas que son muy buenas en destreza fina, otras en ensamble de huesos, en temas de huesos, otras en pintura, otras en soldadura, otras en calidad, porque eso es inherente a las personas, no es ni bueno ni malo. Unas personas son diestras, otras son zurdas. Pero lo que sí, yo lo identifico, puedo mejorar mi productividad en una línea de producción que tenga específicamente. Pero, ¿cómo funcionan algunas de las estrategias que se usan en el centro especial? Entonces, acá verdaderamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos, a partir de unas gafas de realidad virtual, estamos simulando el proceso de entibado de unos operarios en alcantarillado, o en este caso, pues unos operarios de EPM, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir unas brechas. Yo ya estoy acá metido entre la brecha. Y lo que tengo que hacer es entibar, para evitar precisamente los atrapamientos que pueden desprender, o que pueden generar el desprendimiento de una luz de tierra. Si yo realizo una maniobra que pueda ser peligrosa como operario, ¿qué va a hacer? El dispositivo que tenemos acá a los lados, un dispositivo neumático, nos va a realizar un atrapamiento. En el atrapamiento, vamos a sentir qué pasaría o qué podría pasar en el momento en que hagamos esta operación y no lo hagamos con la técnica adecuada o con el proceso adecuado. El BATAC es un dispositivo de reacción. Lo que busca la prueba como tal es el desarrollo de la destreza o el aprovechamiento de la visión periférica. A través de una secuencia de luces que es aleatoria, el evaluado tiene la oportunidad de repetir el ejercicio hasta encontrar un resultado mucho mejor. Estas pruebas se utilizan normalmente en las empresas que son ensambladoras, buscando el desarrollo de la capacidad de reacción. Formas diferentes de realizar procesos de contratación, identificar las habilidades de las personas para cambiar sus vidas. Visiones en las cuales la tecnología también marca el camino.